Toda la noche la paso Tiene un huequito en el medio que me produce dolor Póngale un tapo a la muela, póngale un taco doctor Tiene un huequito en el medio que me produce dolor Póngale un taco a la muela, póngale un taco doctor Sácate la muela, pa' que no te duela Sácate la muela, pa' que no te duela Ay, 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 toda la noche la paso Ay, 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 con un dolor en la muela Ay, 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 toda la noche la paso Ay, 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 con un dolor en la muela De noche no miro a mi novia, ahora se ha puesto celosa Dice que no es por la muela, sino que es por otra cosa De noche no miro a mi novia, ahora se ha puesto celosa Dice que no es por la muela, sino que es por otra cosa Sácate la muela, pa' que no te duela 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 Sácate la muela, pa' que no te duela